¿Cuál es el esfuerzo que viene haciendo el gobierno nacional? ¿Cuál es el esfuerzo que viene haciendo el gobierno nacional? Yo creo que eso es muy importante y el último dato que daría yo ahí que es relevante tiene que ver con que nosotros no estamos protegiendo el empleo hoy, estamos protegiendo y generando reactivación. Porque si una persona tenía 10 empleados en febrero de este año y por causa de la pandemia tuvo que bajar a 5 empleados y ahorita se está reactivando y puede incluir nuevos empleados hasta llegar a esos 10 que tenía inicialmente, sobre esos también recibirá el apoyo del subsidio. Es decir, a personas que contrate ahora para recuperar esos empleos que se perdieron tendrán ese subsidio de la nómina y creo que ese es un detalle muy importante. Lo otro que diría, presidente, que para nosotros es de gran satisfacción es que se han beneficiado más de 130 mil empresas y de esas 130 mil el 92%, para ser exactos el 91.9, el 92% de esas empresas son MIPIMES. Y yo creo que ese es un dato que es muy importante mostrar porque allá es a donde hemos llegado, allá es a donde hemos enfocado nuestros programas y creemos que eso va a generar esa protección de esos empleos que tienen mayores riesgos y que podemos reactivar muchos más empleos en ese sentido, presidente. También diría que otro dato que es muy importante tener es que llegamos a todo el país, llegamos a empresas medianas, pequeñas, micro en todo el país y creo que eso es importante. Hay una distribución regional para decir se ha protegido el empleo en todo el país. Y el último dato que quiero dar es reiterar lo que usted decía, que vamos adicionalmente a dar el subsidio para el 50% de la prima de fin de año para las personas que ganan hasta un millón de pesos. Y esa es otra ayuda para garantizar que los derechos laborales se están protegiendo y que el Estado está haciendo un esfuerzo absolutamente grande por conservar empleos, presidente.